Por acá ya estamos en vivo en Instagram y en lo que se van conectando todos, quiero que nos digan de dónde están conectados porque ya veo personas que están conectadas desde Toronto, México, a ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Verónica, hola, bienvenida. Hola, hola. Ciudad de México. Qué padre. Pereira, el eje cafetero. Quito, te mandan saludar a Napic, Bogotá. Hola, qué buena onda. Qué emoción, Canadá. Ella es venezolana y Canadá. Portugal, Tijuana, por ahí están. Qué emoción. ¿Cómo estás, Ana Vic? Oye, muy bien, mi Mari. Quiero verte. Estoy como extrañada de tocar gente. ¿No? ¿Tú cómo estás? Totalmente. O sea, yo he dicho en varios lives que deberíamos de cambiar la palabra de distancia social a distancia física porque la distancia física está muy dura, pero no tiene que significar que no estés en contacto con la gente. Entonces, más que un distanciamiento social, más bien es conexión social y distanciamiento físico. Para mí, así lo estoy viviendo. Y la verdad, como cumpliendo sueños postergados, por ejemplo, estos lives los había querido hacer por años, pero pues no tenía tiempo. Y ahora lo que tenemos es tiempo, pero hay que darle una intención muy linda, ¿no? Yo estoy buscando más a mi gente. Eso está... A la distancia nos estamos acercando más. Eso está bonito. Exactamente. Me encanta. Oye, pues, cuéntanos... Bueno, quiero presentarte porque sé que hay muchas personas que están conectadas aquí. Todas me lo expresaron en los mensajes internos que están súper emocionadas de conectar contigo aquí. Y yo quiero platicar un poco, como yéndome hacia atrás, porque ahorita tú tienes desde hace, si no me equivoco, nueve, ocho o nueve años en la Academia de Victoria 147. Este año tuvimos ocho años. Ocho años, ¿verdad? Ocho años, ¿verdad? Qué emocionante. Que es una academia para ayudar a empresas que yo estoy entre ellas. Sí, yo estoy entre ellas. Hay un modelo de negocio para que, en la etapa de la que estés, en la etapa de la generación de la idea o ya avanzada, tú puedas darle las herramientas y el acompañamiento para que puedan consolidar, consolidar. Y se puede nacer, ¿no? Y se puede nacer, ¿no? Así es. Bueno. ¿Quieres que te platique un poco o qué? Sí, platícame. Pues ya hace un ratote, Mari, ya sacamos el cobre cuando empezamos a decir desde cuándo nos conocimos que yo. Sí, nos conocemos nosotros, pero cuéntanos que hoy estoy haciendo un asiento para el servicio para los que se están conectando ahorita. Y ahorita nos bachamos un viaje al pasado porque yo tenía unas anécdotas muy buenas y además que son muy lindas de principio. Gracias. Oye, pues mira, hace, bueno, yo antes trabajaba en el Deborno y ahí me di cuenta que no había mujeres emprendedores. O sea, es chistoso porque yo en el portafolio nacional me di cuenta que solo de 100 emprendedores, solo 3 eran mujeres. Y dije, ¿por qué la baja representación? Sí, claro. Y es chistoso porque casi estrictamente yo en un sector se formaba en su manera de referencia a su totalidad. Y los mentores y emprendedores de Deborno me decían, ¿cómo es eso de trabajar con pura vieja? O sea, va a ser una cosa hormonal rarísima. Te han de llorar un día así, otro también. ¿Cómo las coñan? Entonces me da buena atención y me gusta investigar y ahí fue cuando dije, creo que México se está perdiendo de talento. Hay mucho grupo de mujeres que se capacitan, talentosas, que no son salvo al emprendedor. Entonces fue cuando vi este salto al abismo, que es emprendedor, que es Víctora 147, que se fue transformando en el campo. Pero hoy es una academia que es una académica de negocios, donde no importa la etapa en la que estés, te podemos ayudar a aterrizar tu idea, o a ordenar tu empresa, o a potencializarla, a crecerla, a exponenciarla, a tal vez en los Estados Unidos. Pero si vas a cumplir un poco la etapa, podemos tener un programa para ti, ya sea presencial o online. Entonces, pues eso es lo que somos. Capacitamos, pero también reunimos. Tenemos muchos eventos, tenemos como distintas dinámicas justo para armar tribu. Eso es lo que también creo que es que va a los valiosos de Víctora 147. Increíble. Yo, de hecho, de mis mejores amigas emprendedoras, son personas que conocí ahí contigo. Y ahora sí me quiero echar un clavado hacia el pasado. Porque los emprendedores tenemos como varias vidas. Así como en una misma línea de tiempo, tenemos varias vidas. Y tú has estado en varias de mis vidas. Entonces, en mi vida anterior, que era mi agencia de eventos, que se llamaba Imagina, tú estabas precisamente en la iglesia, porque es esta aceleradora de la iglesia a nivel internacional. Y a ti te tocaba hacer los eventos. Te tocaba coordinar muchos eventos para que los emprendedores de todo el mundo pudieran pasar como una serie de pruebas para acceder a todo el apoyo y la compañía. Y el acompañamiento de la iglesia. Yo estaba en un negocio, nuestra empresa formaba parte de la red de un negocio, pero además nos eligieron como agencia para hacer sus eventos. Y me acuerdo perfecto. Bueno, lo primero que quiero decir es que nunca te he visto de malas. Jamás. Es en serio. Yo nunca te he visto de malas. Y menos con ese, ya dinos, que era ese juguito verde que te tomabas. Los que nos escuchan. María siempre ha tenido la mayor energía del mundo mundial. Y de repente veía que se echaba unos colpitos verdes. Y yo decía, María, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo ahí? No, a ver, gracias. Creo que, a ver, te voy a terminar de dejar hablar porque no creo que todos opinen lo mismo. Mira, yo te he visto bajo las... Por eso quiso hacer referencia a la etapa de eventos. Porque un evento es, creo que las situaciones en donde más conoces a las personas. Porque no duermes, no comes. Es un estrés tremendo. Pero yo te voy a decir las cosas que me acuerdo de ti de esa época de mi vida. Una persona súper visionaria. O sea, que ocurrían cosas para el mismo evento. Es increíble. Una persona súper empática. Porque todo el diseño de los eventos de un mejor siempre eran pensados en que las personas vivieran la mejor experiencia. Pero muy relajada. O sea, de verdad, yo siempre te he visto muy visionaria. Y muy relajada a la vez. Esa combinación se me hace súper especial. Muy diferente. Porque hay personas súper estresadas o muy relajadas. Y tú tienes ese mix. Gracias. Estoy viendo que se unió Fer, mi socia, Fer Velasco. Es que yo creo que también cuando emprendes, nuevamente, tenemos muchas vidas. Cuando emprendí, también empezaron a salir unos monstruos ahí como raros, ¿no? Entre ellos, algunos más estresados que los que antes tenía. Y unas cosas también increíbles de, claro, la innovación, la creatividad. Todo se te exponencia porque tienes que sobrevivir. Estás en modo sobrevivir siempre cuando estás emprendiendo. Pero qué linda que dices eso. Gracias. O sea, sí. Fue muy lindo trabajar ese tiempo juntas. Ese tapó de ti. Y lo voy a ligar. Porque tú me invitaste y lo que cito hace ocho años. Y me dijiste, oye, ¿qué opinarías si yo hago una organización? Que ayude a las mujeres emprendedoras. Y yo, bueno, feliz. Además, creo que fui a sus primeras generaciones. Allí en tu historia 147. Ayudé a hacer el lanzamiento. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo que me dijiste, quiero que vayas de mi invitada. O sea, orgánízate. Porque yo quiero que vayas de invitada, no de organizadora de eventos. Y bueno, yo llegué a ti con una empresa de eventos. Ya a Victoria. Pero yo quería ser conferencista, autora. O sea, que voy a poder vivir lo que hoy es mi institución de vida. Pero no entendía cómo podía dar ese salto. Porque ni yo misma me lo creía. Y fue contigo, con tu acompañamiento. Y con toda la guía que me diste y las herramientas. Que yo logré estructurar mi proyecto de negocio. Con el cual llevo 8 años. Entonces, para mí, por eso es súper, súper valioso. Ah, mira, te están diciendo esta persona de Joyera Vivencial. Es de Venezuela. Tiene un proyecto increíble. Que le interesa hablar con Ana. Claro, todos vamos a dar muchas formas de estar en contacto con ella. Y que la salen. Me encanta. Pero lo que yo quiero decir es que yo llegué en esta transición. Es que ya terminé mi acta de querer hacer el evento. Y ahora quiero ser consultadora de contenido. Pero no sé cómo vivir esto. Entonces, tuve un mentor que fue lo máximo dentro de Victoria 147. Que me ayudó a estructurar todo mi proyecto. Y gracias a él y a ti y a todo el acompañamiento. Hoy tengo, bueno, tuve en ese año, en 2014, mi primer libro. Mi primer TEDx. Y poder ya brincar a vivir de esto. Y desconectar definitivamente. La parte de eventos. Entonces, yo te voy a estar para siempre agradecida. Porque para mí fue de verdad el que me ayudaras. Es más, me acuerdo que me acompañaste a varias citas. Porque todavía tuve ese lujo de que... Todo era muy en el inicio de historia. Tuviste conmigo varias citas. Para ver cómo iba a poder escribir ese libro. Cómo iba a poder hacer esa conferencia. Y me acuerdo de algo muy... Con unas ganas así desinteresadas de verme brillar. O sea, eso es lo que te hace la mejor líder para las emprendedoras que existen. Porque no quieres el reflector para ti. O sea, quieres dar las herramientas a las personas para que brille dentro de su propio proyecto. Y creo que eso es valiosísimo. Y lo platico así porque luego muchas veces me preguntan. ¿Cómo lo hiciste para estructurar tu proyecto de negocio? Y es acercarte a los mentores correctos, ¿no? O sea, creo que es una de las claves del buen emprendimiento. Porque llegas como sin pies ni cabeza. Y con el apoyo adecuado puedes estructurar un proyecto súper viable, ¿no? Exactamente. Cuando las mujeres nos impulsamos... Sí, me encanta. Entonces, cuéntanos un poquito ya. Hablando ahora sí de Victoria. ¿Cómo están transitando todas las emprendedoras, todo tu ecosistema? ¿Cómo está transitando esta cuarentena obligada? Ya sé. ¿Cómo la estamos viendo? A ver, te digo que no, personalmente. Entonces, hace un momento yo me siento en un videojuego, en una película de ficción. En donde no se para dónde volteas, ¿sabes? Es impresionante que el mundo se haya detenido, y significado, no quiero minimizar, pero es como... Esta enfermedad que además es como que muchas veces ni qué, y es que me dio una gripa fuerte, pero, ¿sabes? Esto sí, dentro de... O sea, como que te mando unas medidas, ¿cuándo va a acabar esto? Entonces, por un lado hay un chorro de incertidumbre. Y claramente mi primer paso como emprendedora fue, enfócate en los números, enfócate en poder pagar nómina, en tus gastos operativos, en cómo puedes negociar con proveedores, en cómo financias, en cómo tal vez negocias con tu arrendatario, que puedas bajar el costo, ¿sabes? Toda esta parte responsable de decir, si en los siguientes tres meses las cosas siguen igual, y los ingresos se detienen, ¿cómo vas a poder solventar tus gastos? Entonces, primeramente, mi cerebro izquierdo se puede decir, vamos a contener la situación. Y como segundo paso, la realidad es que creo que puede haber una gran oportunidad. Al menos para nosotros en Víctora 147 lanzamos nuestra academia online. Y justo íbamos a hacer el lanzamiento fuerte ahorita en mayo. Entonces, pues, sí, nos agarró un poquito entre cocinando el pastel, pero nos tuvimos que salir. Y entonces ahí lo que sí está bien chingón es que mi equipo se está haciendo las pilas, ¿no sabes cómo? Cuando tienes un equipo, extiendes tus manos. O sea, realmente se multiplica lo que puedes hacer. Y algo que sí les diría, siempre contratan gente más inteligente que ustedes. Yo tengo gente ahorita súper capaz, que de repente yo digo algo, me dan una cosa, me responden y digo, tienes toda la razón, vámonos por tu camino, ¿sabes? Entonces, como que siento que ahorita están sacando la casta cabrón y toda la parte de academia online, estamos generando un contenido padrísimo. Entonces, lo veo como oportunidad. Suena tal vez muy idealista, porque sí, sí soy optimista, soy positiva y trato de ver el cómo sí en vez del cómo no. Y no estoy diciendo que no se va a poner dura la situación, se está poniendo dura, pero creo que hay que ponernos en un momento y en un mindset de ser como bien creativas, de enfocarnos en el detalle, de ver las oportunidades y de tener cabeza fría para tomar decisiones sin que el caos y el miedo no se apodere de nosotros. Totalmente. Sí, porque creo que son dos posibles emociones que van a estar al alcance de todas las personas. Y la creatividad, o sea, como te conectas al pánico de cómo le voy a hacer y si ya nunca vuelvo a retomar, pensamientos fatalistas, pueden acariciar a cualquiera. O sea, no, 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 creo que no se sienta mal si les ha pasado por la cabeza. Por la cabeza, ¿por qué? Esa emoción puede acariciar a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Y quien les diga, ¿quién les diga, perdón, te interrumpa, pero quien les diga que no tiene miedo, está mintiendo, o sea, todos tenemos miedo en algún momento y somos nuestras experiencias y somos nuestro pasado, nuestro presente, pero de nosotros depende el futuro, ¿no? Entonces, el tema es cómo abordamos el miedo y cómo este puede ser un motivador en vez de un obstáculo. Entonces, te digo, suena muy de autoayuda, pero es cierto, no sé, es como toda esta vida depende de la actitud y de los ojos con la que decidas verla. Totalmente, me encanta, siempre me gusta muchísimo porque en esta, te digo, desde que hacíamos esos eventos en Endeavor hasta Comas Más Té, Victoria 147, hasta tu boda, es lo más creativo y hermoso que he vivido, ¿no? De una persona súper auténtica que, siempre te digo que eres una manifestadora impresionante porque me platicas una cosa y a los dos meses ya está sucediendo, o sea, eres impresionante. Soy intensa, manifestadora intensa. Soy manifestadora intensa, pero creo que sí esa emoción de, qué bueno que dices que quien no tenga, quien diga que no tiene miedo está mintiendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también que está en ti darle la vuelta a conectarte con algo que suma valor, cómo le voy a hacer, pero en un sentido creativo, ¿no? Creo que ahorita hay más herramientas que nunca al alcance de las personas que estamos adentro de casa para poder darle la vuelta, aunque sea de manera temporal, a nuestros negocios, ¿no? Los que no eran digitales, como dices tú, aquí te agarraron ya con el pastel en el horno, que es una súper ventaja porque nada más se adelantó el proceso. Entonces, yo afortunadamente ya mucho callo trabajando desde casa y mis niñas están acostumbradas a unos cambios de timón muy fuertes, entonces, porque se me ocurre una cosa y le echo a andar al día siguiente, entonces, como que nos hemos ido entrenando sin querer para el coronavirus, pero hay personas que sí están ahorita desesperanzadas de alguna forma porque no saben cómo afrontar estos tres meses que mencionabas de... Fíjole, ¿cómo le hago si yo vendía... No sé, o sea, si soy arquitecto y le hago planos? Ayer decías ese ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que... Está diciendo, Olga, algo bien lindo. Lo más importante es la certeza de tener de ti mismo. O sea, tú usas una analogía que es súper cursi, pero es como... Tú ves a un pajarito en una rama súper endeble y no lo ves estresado de que se vaya a romper esa rama, ¿sabes? Porque él sabe que puede volar y no sé por qué de pronto dudamos de nuestras capacidades y creamos unos... O sea, a mí me podrían contratar en Hollywood para hacer unas historias de terror, Marí. O sea, a mí me tiene que crear unas historias que dices, no es nada, eso es que aunque todo saliera mal, y aunque todo saliera mal, eso puede ser posible, ¿sabes? Se nos salió nuestro perro enemigo. Entonces, dejamos de cuidar en nosotros y creamos estos eventos fatalistas que la mayoría de las veces ni suceden. Ni suceden. Cuando la realidad es que tenemos que cruzar el puente cuando estemos en él, ¿sabes? O sea, cuando estemos en frente de él. Entonces, yo ahorita lo que está pasando es, a ver, y creo que es una montaña rusa, puede haber un día, sobre todo el encierro, o sea, el aislamiento, el que no se unirse, no respirar el fresco, o sea, te puede jugar con la mente. Entonces, entiendo que puede haber momentos en donde quieras tirar la toalla y estoy segura que muchos están pensando eso y no para todos los negocios va a ser la misma historia. Va a haber algunos que les ceden la vuelta, va a haber algunos que se transformen y sobrevivan, van a haber otros que no, pero creo que al final del día tenemos que aceptar las cartas que hoy estamos jugando y hacer lo mejor que podamos con ese juego y confiar que en lo que nos vamos a convertir va a ser algo que nos va a beneficiar o con lo que podamos seguir adelante, ¿sabes? O sea, piénsen en esas salas, cuando llegue ese momento en donde tengan que tomar decisiones, van a estar con las herramientas suficientes para poderlas tomar, ¿no? O sea, eso es como un poco lo que siento. Gracias, Olga, por tu comentario. Lo más hermoso que he escuchado es coronavirus. O sea, es que cruza el puente cuando estés ahí, no antes, o sea, ¿para qué te adelantas a escenarios que todavía no están ahí? Y cuando estés en ese puente a punto de cruzarlo, confiar en que tienes las alas para volar hacia donde tengas que volar, ¿no? Tienes que volar, Dice mi mamá, pero ahí pienso que ahora entiende por qué te admiro tanto. Me encanta escuchar a personas inteligentes, decirlo. Oye, ¿qué te llamas por Instagram? ¡Qué buena onda! Mi mamá no tiene ni una sola red social. Mi mamá es genial, o sea, mi mamá tiene... No tarda en tener TikTok, que ni yo tengo, ¿no? ¡Qué buena onda! Sí. Y para conectarnos con todo lo que... las herramientas que tú tienes y que has hecho para emprender, cuéntanos un libro Tienes un libro increíble que se llama Ellas y platícanos como qué te... por qué decidiste ese tema y qué van a encontrar las personas que lo lean porque quiero que acabando la sesión todos corran a Amazon a comprarlo o a escucharlo porque lo tienes en audiolibro también. En audiolibro también. Lo tengo en audiolibro y en iVooca. A ver, les cuento un poco. La verdad es que ha sido un camino bien lindo. La verdad es que estoy bien contenta y este producto y el libro sobre todo como que reúne historias que a mí me encantan. Yo creo que las historias transmiten, mueven, inspiran y entonces como que yo dije cuando yo emprendí la realidad es que me rodeé de muchos de mis mentores, amigos y todo para rebotar pero sí es un camino bien solidario y en ese entonces hace ocho años no se hablaba del tema de las mujeres. No había tantas mujeres emprendedoras o no las conocías tanto, siempre eran las mismas y sentías que estaba como muy lejana esa historia de ti. Entonces como que traté de reunir, siempre quise escribir, a mí las palabras siempre me han gustado y entonces como que fue una coyuntura, se reunió la oportunidad y dije pues qué chingón lo voy a aprovechar que lo que escribo, ¿no? Y quise contar mi historia pero no me quise quedar corta, quise contar la historia de 24 otras mujeres para que generáramos empatía. Entonces ellas lo que es, es una compañía en la travesía o en el camino de emprender, ¿sabes? Entonces justamente te acompañamos con ellas el paso a paso qué te vas a topar cuando emprendes. Pero ahí sí son las metas de emprender, me explico, es el comienzo y entonces yo te cuento cómo empecé, cómo fue que se me ocurrió la idea, cómo exploré, pero también cuento el comienzo y de otro emprendimiento. Después vienen los terribles dos, ¿no? Que para que tenga los dos primeros años entonces dices mierda, quiero tirar la toalla. Lo mismo pasa con la empresa, de hecho el 80% de las empresas quiebran en sus dos primeros años de operación. Entonces pues no es cualquier cosa, entonces ¿cómo pasas esos dos primeros años? Después cuentas claras a las tardes largas, o sea voy contando como los pasos importantes de cuando emprendes. Entonces esa es la parte de historia y al final hay un libro de trabajo para que no nada más se quede en un relato, sino que realmente también te pongas a trabajar, pongas ahí tus notas y empieces a practicar, ¿no? Entonces para mí ellas me sale del corazón porque la verdad es que sí lo hice con mucho cariño y sin un fin comercial y creo que cuando de repente los proyectos los haces sin pensar en que tienen que tener un resultado económico, a mí al menos me sale mejor y eso está muy distincantico. Entonces ellas es eso, lo pueden encontrar en las librerías, no sé si Gandhi ahorita reparta a domicilio, pero bueno, está también en Oribble, está en iTunes porque lo pueden bajar, está en Ebook y en Audiolibro y me encanta porque cuento la historia de mis mujeres y eso está bien chido. Sí, además varias de ellas las conozco personalmente que además sus historias son increíbles como la platicamos antes de empezar como Olivia Medina que es la reina del T en México. De Eurote. De Eurote. Me encanta, me encanta. Sí, se me hace, esto que acabas de decir se me hace súper relevante, la energía con la que creas tus proyectos se siente y se transmite. O sea, si tú haces un proyecto solo para vivir y tu estrategia es solo persuadir, se va a sentir y la gente ahorita eso la ahuyenta, la aleja más que acercarla, ¿no? Entonces cuando tú compartes y yo me acuerdo de tu proceso, me acuerdo hasta de las fotos que compartías cuando te dijiste que se me cerró en escribir, lo hiciste como un proyecto de trascendencia personal, o sea, era algo que tú querías dejar de legado al mundo y eso es la energía que se siente. Yo, todas las personas por aquí están poniendo comentarios, todos los que he sabido que lo leen están de verdad súper inspiradas con el contenido porque de verdad se encuentran con, como dices tú, con herramientas, con teorías, con ejemplos cercanos, ¿no? Porque, pues sí, puedes leer la historia de Mandy Zuckerberg y, pues qué lindo, pero, ya no sé si le cambié el nombre, pero bueno, la hermana de Mark Zuckerberg y está increíble su libro, pero pues su historia no tiene nada de parecido a tu contexto, en cambio, si lees a Edip, a Eurote, o sea, estas historias más empáticas con tu realidad, siento que te prenden o te abren la posibilidad de tomar acción sobre la tuya. Entonces, eso es algo que yo llamo inspiración tangible, ¿no? Como algo que te inspira. Es resumbrar. O sea, fue el año pasado, como que dije, también hay que tomar de repente decisiones, es chistoso, porque como muy genuinas, muy auténticas, como tú dices, ¿no? Yo el año pasado me di cuenta que yo aprendo a través de las personas, o sea, yo me leo sus libros a través de una plática, me hago sus viajes, ¿no? y como yo, no sé si tengo ADD o que soy como muy dispersa en mi cerebro, conversación me enseña muchísimo más que de repente tenerme que concentrar en estudiar lo que alguien ya me puede enseñar a través de esa historia. Entonces, algo que también cree que es un proyecto que te encanta es mi podcast, es, ¿lo has escuchado? No, cuéntanos. Bueno, el ANSER no es que me gusta, pero yo siempre me gusta, o sea, yo dije, quiero este lugar en donde justo lo que tú dices, haya autenticidad, ¿sabes? Y es otro proyecto que CERO tiene el propósito de generar dinero. O sea, de hecho, pregúntenle a mi equipo, TIFF, que es una chava colombiana con la que me ayuda a grabarlo aquí en mi equipo, le tengo proguito que me diga los números, le digo, no, no quiero ni saber cuántos lo descargan, qué entrevista tiene más views, porque esto es para mí, esto es para yo secuestrarme a una persona que a mí me interesa, estudiar sobre ella, porque tengo un periodista en mí dormido, ¿no? Prepararme y tenerlo ahí sin interrupciones, sin celular, para que me responda lo que yo quiero aprender de ella, ¿sabes? Y eso significa... Y entonces, está muy cagado porque de repente me hacen comentarios y yo, ah, qué bien, pero me da igual, o sea, este es mi espacio, ¿sabes? Entonces, en este mundo en donde también estamos tan susceptibles y tan enfocados en hablar y en pensar para los demás, de repente tener también tus espacios en donde digas, esto es lo que yo quiero ser y que no te importe lo que los demás opinen, también es bien chico. Me fui de otro lado, pero quería compartir que he disfrutado mucho eso. Fíjate que tú, otra vez, la manifestadora intensa, tú este proyecto del podcast, me lo contaste hace un par de años que yo siempre tengo como la misión de, yo siento que cada persona tiene un libro adentro que vale la pena compartir, o sea, una historia que vale la pena compartir y a mí me urgía que tuvieras libro, conferencias, no sé si te acuerdas de ese momento. Sí, claro. Y en tu casa, ¿no? Estábamos en tu casa, exactamente. Y me acuerdo de todo lo que platicaste, pensé, es que yo tendría muchísimas, o sea, yo tengo muchísimas ganas de tener algo como tipo Ellen DeGeneres, o sea, de sentarme a platicar con alguien de, o sea, nada más por el placer de hacerlo. Sabemos un trabajo ideal, güey. Sí, sí. Y me tiro un chorro. Y en eso, o sea, pasó el tiempo, me contaste de, o sea, querías hacer tu libro, me platicaste muchos proyectos que se han visto materializados inmediatamente, o sea, por eso me encantan personas como tú que son una, una inspiración de, tengo un sueño y luego tomo acción inspirada y lo hago suceder. Entonces, este podcast, ¿cómo se llama? Más cabrona que bonita. Más cabrona que bonita. ¿Y en Spotify o dónde lo pueden encontrar? En iTunes. Spotify y en iTunes también. En Spotify. Me encanta. Bueno, acabando, bajamos todos los capítulos. Ya, ya, ya. Y esto que platicas es exactamente lo que yo siento con estas wow sessions. O sea, yo tenía ganas de hacerlas para mí y ahorita se abrió el contexto de poder invitar a personas que yo quiero y admiro para compartirlas con mi comunidad, o sea, para que aprendan un poquito más de lo que yo he podido vivir y aprender de ellas, ¿no? Entonces, por eso estoy tan emocionada de que estés aquí. Gracias. Oye, y por ahí vi que tenías también un webinar que estás dando en Victoria. ¿Ese cuándo sucede y de qué va? No es un chorro de cosas. Tenemos nuestra academia online que pueden encontrar todo el contenido que tienen para sus empresas y para ustedes que tienen sus empresas y para sus empresas. Entonces, echense un clavado y ustedes echense un clavado para que vean todo lo que hay. Pero aparte de academia online, estos días se me empujó a hacer un programa interesante y entonces como dije yo voy a empezar a reunir las cosas que yo he tenido para compartirlo con la presa de la experiencia. Yo creo que creé un programa de 21 días en donde creo que para todo este momento nos va a ser para que nos vamos. Entonces, se llama Reprograma. Entonces, no es que se sabe programar para crear para alimentar, ¿sabes? Entonces, como si vamos a ir en ejes de espiritualidad, en ejes de aprender en el emprendimiento o sea, así cosas tan técnicas, en el eje de inspiración en donde vamos a hablar con los emprendedores de qué están haciendo, las mejores prácticas, qué están viviendo para no sentirte sola, que eres el único ejote que le está pasando fatal, ¿no? En el tema también de creatividad, porque creo que tú con ejercicios y sensaciones mentales, con prácticas que dices, ¿qué puedes hacer? Puedes abrir tu mente a no enfocarte en lo negativo que está pasando y en el problema sino en la solución. Es un momento en el que tenemos que abrirnos a crear. Y también está el eje de wellness. Entonces, con estos cinco ejes estamos creando este programa en donde durante 21 días vas a poder ver justo webinars en vivo o de grabación o si te metes y te comprometes al programa completo porque sí necesitamos que si empiezas el programa completo lo termines. Te vas a meter a una plataforma en donde hay rituales de mañana, rituales de la noche más el webinar y todo el contenido que te vamos a llevar de la mano para que puedas tener una intención y que esta intención te transforme. Entonces, que estos 21 días nos acompañemos como comunidad y puedas lograr como esta intención de decir ¿cómo le doy la vuelta en un momento de crisis? Algo que puede crearse de maravilloso. Entonces, esto mañana es viernes, ya no sé ni qué día es, pero creo que mañana es viernes, no, sí. Mañana viernes se sale la comunicatoria en redes. Entonces, esténse atentas. Te voy a compartir igual el link para que la gente se pueda, si quiere, inscribirse. Porque creo que vale la pena destinarle el tiempo y a mí me tiene bien emocionada. Yo lo voy a tomar también junto con el grupo y entonces, pues nos vamos a acompañar mutuamente y nos vamos a echar una buena, una buena jalada de pies y unas buenas risas, yo supongo. Me encanta. Me encanta. Vamos a estar cuarentena para tomar todo el contenido. Me encanta. Sí, yo lo que he dicho es que ahorita que estamos guardaditos hay personas que han retomado proyectos que tenían pospuestos desde hace mucho o que se han atrevido porque no les queda de otra a echar a andar proyectos también que tenían ganas de hacer. A personas que les daban miedo a la cámara ahora están transmitiendo y hasta jóvenes, o sea, personas que tenían ganas de jugar a Head Race desde hace años y no se daban el tiempo lo están haciendo. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Además de crear contenido, programas, cosas maravillosas para el mundo de las emprendedoras, ¿qué estás haciendo tú en lo personal para mantener la paz, tu centro? A ver, primero que nada, Ana, Bel, te quiero ver en el programa, manitas arriba. Espérate, inscribas. Saludos, ¿cómo andas? Justo su historia está en el libro. la amo. Bueno, ¿qué estoy haciendo? La verdad es que creo que hice y ahorita lo estoy viendo y sigo haciendo. O sea, el último año creo que viví cosas que me transformaron, me divorcié y entonces eso hizo que me enfocara el año pasado en mí y de repente se te olvida porque tienes mucho ruido externo que no te destinas tiempo a ti. Entonces, el año pasado fue una transformación increíble. Probé todo, experimenté todo, viví con mucho, o sea, como que viví con muchas experiencias con gente nueva, viajé un chorro y eso como que creo que me llevó a otro lugar, ¿sabes? Me metí a yoga, entonces ahorita justo estoy practicando yoga dos veces a la semana, me metí a hacer ejercicio, me estoy alimentando mejor, llevo seis meses de no comer carne, por ejemplo, por tema propio de que sentí que mi cuerpo no lo digería bien, dejé los lácteos, me metí muchísimo a comer vegetales, también ya juro que veo, o sea, la realidad es que si las noticias no me vienen bien, no las veo, si veo que alguien me contamina y lo dejo de seguir, o sea, como que sí estoy curando y estoy desintoxicándome de lo que no me aporta valor. Y entonces, hay veces que me siento en la larandia, ¿sabes? De decir, ay, sí, soy sagitario, libre, donista, y de repente es como de, parece que va a ver la realidad, pero no, yo creo que es más bien que creas la tuya. Entonces, yo creo que es tener la mente sana, empecé a dormir, o sea, todo fue, o sea, si alguien de aquí, me recuerda hace un año siempre posteaba el, por favor, denme temas de insomnio, ahorita ya duermo. No se lo puede pero no se cree, ¿sabes? Porque es un tema de que medito, es un tema de que la yoga, es un tema de que me alimento, es un tema de que veo las cosas desde un enfoque distinto. Entonces, yo, mi versión de yo hace un año, ahorita, estaría apanicada con el coronavirus, o sea, pero de colitis, de no dormir, de tal, porque era bien estresada, ¿no? Y ahorita, le di un giro de 180 grados y creo que es esto holístico, entonces, yo creo que es interiorizar, conocerte y saber qué te hace bien y elegir lo que te hace bien. Ahorita que te escucho, yo estos días y el mes que nos falta, me siento como si me hubieran encerrado en una rehabilitación obligada, ¿no? O sea, como, a ver, métete en un cuartito y you better think about what you've done, ¿no? Así como, a ver, observa cómo es cómo sientas, cómo interactúas, qué relaciones quieres en tu vida, qué proyectos sí quieres seguir teniendo, qué cosas ya conseguiste para soltar, para renovar, o sea, como actualizar el software, pero siempre, es una, o sea, como un salón de que tiene espejos, como no te pones de fuera, te tienes que ir adentro, y de repente hay momentitos en donde te tocas con lugares de tu casa hablando en tu vida, ¿no? Como que estás limpiando la casa y de repente hay tierrita donde creías que ya no había nada y la sacas, es súper fuerte, pero, pero este trabajo de siempre seguir limpiando y ahorita más fuerte que nunca ha sido súper transformador también y creo que nadie va a salir intacto de lo que estamos viviendo, o sea, no creo que haya, hay personas que he visto que quieren aparentar que están poco movidas o poco afectadas por lo que está pasando, pero yo estoy segura que no hay una sola persona en el planeta que no se vaya, que no vaya a ser impactada con todo lo que estamos viviendo. es que estamos viviendo un big brother, ¿sabes? En donde no te puedes hacer wey, o sea, porque estás viviendo contigo, te vas a tocar con tus demonios y el tema aquí es pues lo que haces con eso, ¿sabes? Sí, puedes hacerte wey y esquivarlo y ver ahí, no, no lo quiero ver, porque es más cómodo y siempre vivir como víctima es mucho más satisfactorio porque nadie es responsable de ti, ¿no? Pero cuando asumes tu responsabilidad y decides hacer algo con eso, puta, es de valientes, es doloroso, es un proceso, pero creo que justo sales mucho mejor librada, entonces tomar las decisiones a tiempo, creo que ahorita es justo eso, ¿qué versión de ti quiere ser, ¿no? Sí, totalmente, lo digo porque me encontré un meme de Britney Spears que me dio mucha risa, que son como ocho fotos de varias etapas de su vida y dice, ¿qué versión de Britney estás viviendo en la cuarentena, ¿no? O sea, una super fit arregladísima, otra llorando así, vea, otra rapándose, ¿no? Entonces, pero eso también le ha pasado fatal, ¿verdad? Sí, ¿qué versión de Britney eres mamá? Mira, yo creo que he pasado por dos, una, la versión muy empoderada y que se siente muy, muy bien y yo a ratitos la de ¡ah! O sea, como diría Ricardo Montaner, iluminada y eterna, como, ¿vienes esa canción así como bipolar? ¿no? O sea, como que de repente sí me ha tocado un par de momentos donde me, donde me siento muy ansiosa pero otra vez es lavar la casa, o sea, son cosas que ya tenía que trabajar y no había tenido el tiempo de hacerlo, entonces, lejos de asustarme lo agradezco porque eso adentro de mí no me servía para nada y ya que sale pues lo puedo observar y trabajar y sobre todo lo que me mando es que nunca se acaba, o sea, el proceso nunca se termina y eso te da mucha paciencia, mucha aceptación y más bien enfocarte en lo que sí puedes hacer. ¿no? ¿sabes qué? Sobre todo la posibilidad de que aún vas a placer. O sea, a mí me encanta esa frase porque es como, y eso es lo que vi el año pasado, es una apertura de oportunidades y de posibilidades que te quieres volver loca y te vas como gordo en tobogán, pero el otro día ya me dijo, deje de decir como gordo en tobogán que porque mis amigas argentinas sí se lo toman en tobogán, pero es una expresión que a mí me encanta y entonces, a mí me encanta, ¿qué es eso? Es de repente decir, o sea, me quiero comer el mundo, todo es posible y creo que ahorita hay que ser responsables, no quiero que nos volvamos locos, sí hay que tomar decisiones responsables, ¿no? Y sobre todo si eres empresaria y tienes muchas cosas sobre tus hombros, pero una vez que resuelves eso y le pones un plan, ya lo otro es un libro abierto esperando escribirse por ti y eso a mí me emociona un chorro. Sí, fíjate que esta versión del campus es que valiosa para retomar en este momento porque si se te cierra una puerta lo único que significa es que tienes la rarísima oportunidad de reinventarte porque a veces estás tan en automático, yo he escuchado historias de amigas que me dicen tenía cinco años infeliz en lo que hacía y ahorita que se me cerró la puerta pues me estoy dando cuenta de lo infeliz que estaba y de repente tengo ahorita para pensar que algo que sí es feliz ¿no? Entonces, igual relaciones que han tronado temas de salud que tenían que ser atendidos y hasta que no nos frenaron en seco los estamos... A ver, se lo pedimos al universo y de repente es, ahí te van a enseñar ah, no, espérate, no la veo, ahí te va otra más dura, ahí te va... ¿qué es? Ya, güey. O sea, yo me di cuenta, estuvo muy cajado porque justo cuando decidí que mi relación terminara estaba yo va a parecer lo más trillado del mundo mundial pero como en If, Ray and Love estaba en el baño de un lugar increíble en un lugar en Asia de hecho ahí estaba en el piso y de repente dije, por favor, saquenme de aquí lo dije o lo pensé lo dije o lo pensé y ese día hasta de cuenta que el universo dijo ah, lo pediste, ahí te va y ahí sí ya no te haces güey y ahí empezó mi trabajo de decir esto terminó pero eran cosas que yo no había visto y es qué tan ciega o sea, si había visto no había querido ver y entender o sea, saber, o sea, como que estaba en mi clase y entonces ahí cuando después que pasas por ese proceso porque es un proceso donde tienes que llorar donde tienes que sufrir donde vas a ser este no sé Laura León en el piso llorando de repente o sea, sí, 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 va a haber momento de drama lo propio tienes que pasar pero después sales renovada y dices órale ya me di cuenta que estaba en mi clase ahorita ya no me di cuenta que me enfermaba cabrón y ahorita ya no me di cuenta que, ¿sabes? como que muchas veces aceptamos situaciones en el trabajo en las relaciones en las situaciones que no sé por qué nos secuestramos nosotros mismos a ellas cuando no estamos nos perdemos en entender lo que es este día yo creo cuando ya tocaste estas mieles de sedes y cantadas es algo que siempre vas a buscar pero de repente te acostumbras a la mala vida y te acostumbras a que lo digo con una amiga mía que adoro que es nos acostumbramos a irnos por el empedrado y no hay flecha que dice la vas a sufrir vas a llorar esta cabrón me voy por ahí ¿sabes? y seguimos decidiendo irnos por ahí no wey hay un camino más fácil más fácil no quiero decir que seamos no sé simplistas pero creo que es un camino en donde fluyes mejor y eso es a partir de que te conoces y a partir de que tomas mejores decisiones ¿no? sí qué buena historia el empedrado es que sí tienes a veces los caminos frente a ti y son tan obvios o sea de verdad es solamente hacer ese cuestionamiento de cuál decisión me hace sentir paz cuál me hace sentir resistencia cuál me hace sentir angustia porque luego hay una que es adrenalina que la adrenalina te saca de tu zona de confort es muy buena pero se puede cumplir un poco con la angustia y y todo está sucediendo en el intestino que es cero sexy pero el intestino es el cerebro más inteligente que tenemos ¿no? es el el de el de la intuición pero sí y elegimos irnos por el que nos hace sufrir y y y esta frase de nos hace sufrir pues es totalmente desempoderadora ¿no? porque le estás dando tu poder a alguien más y te pones en el papel de víctima donde nunca ganas pudiendo irte no es que cambiarte de carril aunque se es que eso es de verdad increíble aunque sepas que ahí está el empedrado y acá está iluminado o sea plantas flores son huellas y son heridas que traemos también y hay que aceptarlas o sea entrevisté a una chava que la amo en mi podcast que sea es este Almadelia es una escritora es una mujer increíble porque también usa las palabras de una manera tan inteligente y justo lo que decía es es que hay que abrazar nuestros oscuros hay que abrazar también nuestras grietas pero creo que hay que partir de conocerlas primero yo lo que les diría o sea yo lo que te diría a ti algo que me ha servido a mí es hacerme de herramientas que de distintas aristas me hagan conocerme entonces yo a partir del año pasado te digo yoga a partir del año pasado fume sapo que es un psicodélico ¿no? después te he ido con brujas he ido con mediums he ido con guías espirituales he ido con coaches he ido con psicólogos he ido con rasgólogos que a partir de tus rasgos te dicen quién eres hacia dónde vas no digo o recomiendo no ese es mi camino porque yo soy muy exploradora y entonces como que me estoy viendo desde un modelo como bien integral y digo ok esa es Ana Victoria y acepto las cosas siempre con la ventana de oportunidad de poder mejorar pero no con la angustia o la frustración de no aceptar y querer lo que hoy soy entonces como que es mientras más herramientas tengas de cómo observarte y cómo aceptarte y cómo abrazarte y cómo empezarte a reír también de ti o sea tomarte el mundo menos en serio por eso ahorita vuelvo a repetir lo que dije en el inicio el mundo es ficción esto es una es un videojuego esto es una película cómo quieres vivirla o cómo quieres recortarla hay cosas que no puedes controlar cómo las integras en tu vida y cómo las ¿no? cómo vas en este ¿verdad? y cómo pasas el tope güey con gracia y sonriendo o así aterrada y con el peor humor ¿no? es un poco el tema de actitud ¿sabes? sí totalmente pues compruebo que o sea me encanta tu visión y me encanta que eres súper relajada o sea de verdad yo sé que eres una combinación de intensa relajada increíble o sea por eso me encanta es raro vivir conmigo misma ¿sabes? porque soy bien bipolar güey o sea soy una dualidad increíble es como puedo ser lo más hippie pero también puedo ser lo más fifí que puedo ser o sea me voy de un extremo a otro que está está chingón pero de repente sí sí parece bipolaridad entiendo muy bien pero fíjate que algo que veo en ti también y que es muy admirable y se puede también aprender es que te gusta la vida bonita ahorita que dijiste soy hippie y hippie o sea yo creo que si puedes elegir o sea si vas a tomar un vino pues te vas a tomar un buen vino si te vas a tomar un café te vas a tomar un buen café o sea como ese querer vivirlo bonito también te lleva a tomar decisiones muy lindas para tu vida que son admirables ¿no? y que también cada uno de nosotros podemos aprender a tener o sea en este espacio en el que estamos ahorita confinados pues cómo es y cómo es tu día o sea lo haces bonito y te ríes un poco de todo lo que estamos viviendo o te descuidas y te tiras al drama y te ¿no? o sea como que tú tienes esa esa a mí por eso siempre que te veo y siempre que voy a un evento tuyo ya sé que va a estar bonito o sea contigo ¿sabes qué pasa? que sí me gusta que la experiencia sea o sea venimos a este mundo a experimentar o sea es que la pasajil ¿no? sí entonces en el momento que tengas que aprender en el momento de que venga al golpe bueno así tómalo pero le puedes dar la vuelta y esta parte de aquel también la aprendí el año pasado que está en la iglesia déjame te cuento esta anécdota porque está cargada que es ya sabes en esta intensidad de querer experimentar y conocer y tal te metí en un directorio ahí en el hotel a ver cosas que la puede hacer ¿no? y de repente dije ¿es decir una bruja? ¿una chaman? algo aquí ¿es que lo haces? sí sí y entonces encontré un astrólogo ¿no? no sabía si era un hombre porque ya sabes doctor con dos vocales y esas consonantes ¿no? y entonces le mandó un whatsapp y dije oye quiero que me le aceptara que te expa lánzame llego al edificio ya sabes en andamios eso siempre se lo cuento a mi mamá post porque siempre me dice cuando le cuento se me queda viendo y me dice ¿y sigues teniendo tus riñones a la victoria? ¿por qué sigues haciendo esas cosas? ¿no? así que digo tú tranquila mamá yo por eso te cuento después y entonces hay un edificio lleno de andamios entonces pregunto nadie hablaba y me dice bueno el chofer el hotel que me llevó me dijo la espera yo no regreso terminando porque la fe que es la fiesta en donde te avientan colores ¡ay no! entonces dije no camino de regreso no me va a pasar nada y entonces entro era doctora me pregunté dejen esperando en la sala la sala se estaba plastificada había como cuatro refris tres altares ya sabes así dijiste al respecto de ser una doctora me abre la puerta me recibe en su cuarto y me empieza a decir bueno pues ¿qué quieres? y le digo bueno pues el tarot ¿qué te trae aquí? y le empiezo a echar mi sequito ya sabes me empiezo a escupir y vomitar todas mis preguntas que como chava occidental quería respuestas de así de hacer esto 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 y las quería ya y entonces yo le empiezo a decir todo lo que necesito y tal y la chava se me queda viendo modo lluvia o sea me estaba pelando cero y me dice mira Naitra es que la cuestión no es lo que te pase sino lo que haces con ello y así pum ¿no? me cayó cabrón la vieja y yo hijo pero claro que ansiedad sigo queriendo saber pero tiene razón o sea no es lo que te pase sino lo que haces con ello y entonces como que a partir de ahí es que dije empecé a observar la India y dije estos cuates viven en una pobreza extrema pero tienen un tema de aceptación entonces de repente podemos confundir el que somos conformistas cuando aceptamos pero creo que es bien inteligente también de repente aceptar la situación y hacer lo mejor que puedes con los ingredientes que en ese momento tienes no estar frustrado todo el tiempo pensando en lo que no es en lo que no está en lo que puede ser pero que hoy no tienes ¿no? entonces como que no sé me pareció bien inteligente y también hablaba con un amigo hace unos días de los estoicos que él es súper fan de eso que justo piensan en no me acuerdo bien el término pero es como el pensamiento creo que es pensamiento negativo o algo así que es cada cosa que te suceda piensa que siempre podría haber algo peor le debato ese punto porque digo no puedo ir por la vida pensando siempre pero la realidad es que en vez de que veas todo lo que no tienes si piensas todo lo que tienes y lo que podrías no tener creo que también te da una paz son momentitos no te tienes que estacionar ahí porque ciertamente puedes dejar de soñar o de aspirar cosas pero en ciertos momentos es lo que te hace aceptar el presente y eso creo que este te da paz ¿no? sí porque creo que la emoción viene del único lugar que da nuestra fuerza ¿no? de recordar el pasado o de angustiarte por lo que todavía no está aquí y fíjate que sí yo sí estoy de acuerdo un poquito no voy a estacionarse en esa mentalidad pero sí en tener la presente porque justamente te invita a agradecer lo que sí tienes y a estar consciente de lo que podría ser que no es o sea creo que sí es decir en la mañana híjole tengo un espacio donde puedo vivir tengo mis ideas o sea eso es lo más valioso ¿no? tengo mi empuje tengo mi talento tengo salud o sea ¿sabes? o sea hice un escrito para la segunda temporada de Más Cabrona que Bonita que justo hablaba de eso o sea hablaba de los viajes pero hablaba de decir oye gracias cuerpo por haberme llevado tan pinche lejos porque muchas veces estamos de ay no mames y la estría y la vena y la no sé qué y la barrera y estamos viendo todos siempre nos vemos con unos ojos tan mala onda que dices wey o sea todo lo posible lo increíble que sí tenemos entonces yo creo que ahorita es es con qué actitud queremos pasar esto ¿sabes? hay decisiones difíciles que hay que tomar sí no quiero que malinterpreten que no hay que también hay momentos de duelo de dolor de reto pero hay tantas posibilidades ahorita ¿con qué ojos quieres ver? y eso es lo que la pregunta que tenemos que hacer me encanta me encanta me están tan fascinados con la reflexión sí se me hace así como un regalo increíble que hayamos podido conectar en esta hora de verdad no me canso de escucharte estoy embobada siento que platicar contigo es muy rico porque es muy muy te puedes sentir súper empática pero a la vez es muy inspirador entonces me encanta que te compartas o sea cuando te invité no lo dudaste me dijiste sí nada más ¿cuándo? y ya lo aprendamos y tan tan y creo que me encanta que tengas esa visión del mundo porque necesitamos muchas personas sobre todo personas que influyen en grupos grandes que tengan esta visión de no tirar la toalla sino de aceptando la realidad con todos los retos que vengan pero sin perder de vista lo realmente valioso que es yo digo que es uno de los momentos más hermosos en la historia del planeta porque por primera vez el planeta entero entiende lo que está pasando todos estamos exactamente viviendo cosas similares cada quien bajo su contexto obviamente pero por primera vez entiendes lo que está pasando el de Japón el de Argentina el de que por cierto hace rato te saludaron de Dublín el de Irlanda y y eso vamos a salir de aquí diferentes yo creo que tenemos la grandísima oportunidad o sea yo creo que el mundo nos paró porque urgía que se nos cayeran pues las columnas de lo que no vale la pena tener construido para hacer espacio para construirlo ahora desde un punto de mucho más creatividad solidaridad empatía cariño o sea creo que creo que es hermoso lo que estamos viviendo es una depuración del planeta completo y y la pregunta es cuando nos reinsertemos pues cómo lo vamos a hacer ¿no? o sea cómo vamos a aprovechar pausa de pausas para salir más preparados más más en paz me encanta por todo lo que platicaste me fascina me llega al alma me puso la piel chinita y y me dejas mucha visión otra vez de un rumbo que me encanta ¿no? y creo que todos estuvieron aquí muy contentos ah mira también están de Miami y pues sí o sea ya estamos reencontrados ¿sabes? al final del día no es que ahorita no sea nuestro mundo es es un suceso que yo creo que hasta inclusive nosotros pedimos comentamos creamos o sea también el tema es hay que despertar y hay que ser conscientes en nuestro día a día ¿sabes? o sea las pequeñas grandes decisiones que tomamos que tomamos en el día a día de repente también ¿no? el otro le pasan de repente cosas muy raras pero pero si me observo y de repente digo es que claro esto tú lo creas esto es este punto de vista yo no me dejaría de la tecnología claro han hecho que vivamos más pero hasta qué punto haces que esto sea positivo o que esto sea negativo ¿no? entonces es como llevar una lupa y curar lo que vas obteniendo como herramientas para ti entonces no es no hay bueno o malo claro simplemente hay lo que te lleva al lugar donde quieres estar y no entonces pero si no sabes a dónde vas desde ahí partamos estamos erróneos entonces tomemos este tiempo justo de cómo quiero con qué ojos quiero ver esta situación pero a dónde quiero llevarme ¿no? a mí me encantan esos valientes que de repente le dan un giro de 180 grados a su vida de ¿sabes qué? decidí que ahora quiero ser ganadero o ser tener mi huerto en este campo de no sé qué chingón me explico o sea tenemos tantas posibilidades de repente nos igualamos somos borredos queremos ser una segunda versión de algo que ya existe bueno mames ahorita que estemos en nuestras casas créense diseñense dibújense ese es un momento increíble para eso ¿no? sí oye qué bonito que digas ya estamos reinsertados es cierto o sea no nos hemos quedado es una pausa y la vida sigue nada más ahorita en virtual pero la vida sigue y qué bonito momento para crearnos diseñarnos diseñarnos y diseñarnos mental pongámonos mucho color María mucho color sí oye muchas gracias por tu tiempo que es el regalo más hermoso que una persona le puede dar a otra y sobre todo con tanto cariño tanta intención y me encanta todo lo que hoy compartiste a mí me hace falta esta actualizada de tu vida de cómo estás en este momento y te admiro más que nunca me encanta el regalo que eres para el mundo y de verdad qué privilegiados somos los que estamos aquí escuchándote qué lindo coincidir en la vida en tantos momentos de la vida y que aquí seguimos conectadas mil gracias gracias por tu tiempo también me encanta tus momentos de coincidencia como dicho gracias a todos los que se conectaron ya había ya Franco a Lu Lu mi queridísima hermana gracias a todas a todos y sigamos en esto contengámonos o sea sabes creo que ahorita también nos vemos tan vulnerables que está abriéndose algo en nuestro corazón de querer conectar aprovechemos ese espacio ¿sabes? o sea dejémonos de todo el tiempo tratar de ver un beneficio consumamos responsablemente intentamos que si necesitamos y que no no sé es un momento que puede ser algo muy positivo entonces perdónémoslo ¿no? y creo que conectemos por eso este programa el reprograma de 21 días eso es lo que quiero lograr estos mensajes diarios durante un 21 días les aseguro que nuestra mente va a cambiar en 21 días agarramos un nuevo hábito entonces tengo mucha fe en este programa es la primera o sea lo estoy creando desde cero es totalmente aquí sí es un brinco al abismo de decir probemos qué tal jala esto entonces me encantará que esta gente positiva se una y lo que hay más pero no sale la convocatoria te voy a compartir como dije para que ahí para que ahí nos unamos y estemos ahí compartiendo estos 21 días con nosotros seguro o sea cuando yo por cierto seguro ahí voy a estar y estoy segura que todas las personas que escucharon esta esta sesión van a querer vivir esta experiencia de 21 días contigo y pues seguimos conectados y seguimos de la mano en el camino y seguiremos coincidiendo y creando historias que es lo más bonito que tengo contigo las historias de vida de ya no quiero pensar ni cuántos años creo que son más de 10 pero que eso es están diciendo que cómo se unen al programa Ana Bid lo va a publicar mañana lo voy a publicar en mis redes igual le comparto a Mari el link pero básicamente es que se registren en un link que vamos a estar compartiendo entonces esténse atentas yo estoy como Ana Victoria García en Instagram y ahí me encuentran entonces mañana estaremos hablando de este programa que me ha dejado sin dormir muchos días porque no sé trabajar pero es otra cosa cuando te encanta lo que haces es cómo le metes horas feliz de la vida yo estoy estoy encantada ay sí emociones pues ahí nos vemos en tu programa y bueno esto ya ay se me fue el video ya se que fue a Mari pero la host se fue voy a cortar la grabación acá también ya se me fue el video ya se me fue el video Gracias por ver el video.